La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que hay 26 nuevos casos positivos de COVID-19, entre ellos una defunción. En un comunicado, precisó que de los pacientes confirmados, 12 corresponden a Ciudad Victoria, 7 a Nuevo Laredo, 2 a Matamoros, así como un paciente de Güemes y González, además de 3 en Jicoténcatl. La titular de la dependencia indicó que con ellos la cifra oficial asciende a 408 positivos, 33 recuperados y 17 defunciones. Molina Gamboa dijo que los siguientes días serán determinantes para poder desacelerar la velocidad de contagios siempre que la población permanezca en sus casas y extremen las medidas de higiene, sana distancia, así como mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.